¡Oh no! ¡Hay un bicho en la espalda de mi papá! ¡Papá! 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 ¡Despierta! ¡Papá! ¡Despierta! ¡Tienes un bicho! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No quiero tocarlo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Despierta! ¡Papá! ¿Qué? ¿Hady? ¿Tienes un bicho ahí? ¿Qué? ¡Quítamelo! ¡Deprisa! ¡No! ¡Vuelvo enseguida! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Deprisa, Heidi! ¡Espera, papá! ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¡Espérame aquí! ¡Rápido, Heidi! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Lo tengo! ¡Se lo quitaré de la espalda ya mismo! ¡Sí, Heidi! ¡Es una gran idea! ¡Quítamelo rápido! ¡Quítamelo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Oh! ¡Creo que ya está! ¡Buen trabajo, Heidi! ¿Le diste? ¡No! ¡No le di! ¿Qué? ¡No sé a dónde se fue! ¿Dónde se metió? ¡No lo sé! ¡Iré a esconderme! ¿Qué? ¡No me dejes aquí! ¡Oh, no! ¡No sé a dónde se fue! ¡Comenzaría a buscar! ¡No! ¿Por qué me dejaste? ¡Aquí no está! ¡Moveré esto! ¡No! ¡Nada! ¡Oh! ¿Cómo lo encontraré? ¿Lo encontraste? ¡No! Tengo que ir al baño ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay una enorme araña en la puerta de mi habitación! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tengo una idea! ¡Oh, yeah! ¡Muy bien, araña! ¡Tengo un mata arañas! ¡Y no dudaré en usarlo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ok! ¡Creo que la tengo! ¿Qué? ¿A dónde se fue la araña? ¡Ya no está aquí! ¡Oh, no! ¡Necesito encontrarla! ¡Oh! ¡Veamos aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Oh! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Oh! 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 ¿Dónde está? No, aquí no. ¡No! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Hady! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Hola, Zidane! Hay una enorme araña en mi habitación y no sé a dónde se fue. ¿Puedes ayudarme a encontrarla, por favor? ¿Qué? ¿Una araña enorme? Bien, Heidi, te ayudaré. ¡Oh! ¡Oh! Ok, Heidi. No está debajo de la cama. Ok, vamos a revisar por aquí. ¡Oh! ¿Dónde está? Ah, no lo sé. Sigue buscando. Tal vez bajo él. No. No. Zidane, no te muevas. La araña está en tu espalda. No te muevas. Espera. Oh, aquí. Ok. No te muevas. Ok, Heidi, no me moveré. Pero vamos, rápido. ¡Wow! Zidane, no te muevas nada. Lo tengo. Tres, dos, uno. ¡Ja! Lo conseguí, Zidane. Creo que lo tengo. A ver. ¿Qué? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¿Qué? ¿A dónde se fue? Heidi, ¿a dónde se fue? No lo sé. Tenemos que buscarla de nuevo. Se escapó. ¿A dónde se fue? Estaba en mi espalda. No lo sé. Sigue buscando. Zidane, ¿la encontraste? No, Heidi, aún no. ¿Dónde está? Sigue buscando. Tenemos que encontrarla. No pudo haber ido muy... ¡Ah! ¡La araña! Oh. Oh, 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 oh. Heidi, atrápala, atrápala. Ok. Tres, dos, uno. Ok, la tengo. Ok, se está moviendo un poco. Está bien. Ok, ok. Wow, mira todas esas patas. Sí. Mira cuántos ojos tiene. Sí, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez patas. Eso es genial, Heidi. Creo que deberíamos ponerla afuera. Sí. Vamos, vamos. Ok, araña, se libre ahora. Tres, dos, uno. ¡Bien! Muy bien, Heidi, lo hicimos de nuevo. ¡Buen trabajo! Gracias, tú también. Adiós, chicos. Espero hayan disfrutado este video. No se olviden de dar un pulgar arriba, compartir y suscribirse. Adiós. Heidi, una araña. Ha 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 Gracias.